Y se dio la alargada entonces de este competidor, Felipe Borges, C1 Senior Varones de Brasil. Iniciando en las puertas 1 y 2, sin mayores inconvenientes, el deportista brasileño inicia su presentación en la final del campeonato sudamericano. La categoría C1 Senior Varones, modalidad, Canoa. Avanzando con la puerta número 8 para la 9, todas limpias hasta el momento. Continúa entonces la racha de las puertas buenas, avanzando sin mayores inconvenientes, el brasileño Felipe Borges. Recordar que estas embarcaciones no tienen timón, por lo que la pala es la técnica de direccionar la embarcación. Ahí está entonces el canoista brasileño, pasando la puerta número 15, ahora la 16 y 17, avanzando rápidamente para llegar a meta. Buena presentación, culminando entonces con una puerta buena, con todas las puertas buenas la verdad. Excelente participación del brasileño, Felipe Borges.